Música Amigos y amigas, bienvenidos a Animanía, vamos a alimentar al perro muy bien, vamos a empezar este programa que arranca con todo. Hoy es el Día Internacional de la Gaviota, así que prepárense porque es un día en el que estaremos festejando este hermoso... Ah, no es el Día Hoy de la Gaviota, ayer fue. Ok, bueno, no es el Día Internacional de la Gaviota, pero estamos contentos porque tenemos Animanía y arrancamos así. Atorníllate al sillón, que ya arranca Animanía. El profesor Mandenfruten presenta a los animales más interesantes de la historia. Hoy vamos a hablar del lobo, Animal Nacional de Italia. Vas a conocer mejor a los más famosos animales de película. No te podés perder las canciones más dulces de la selva. Se hace de noche, ya sale la luna. Y los cachorros se van a su cuna. No te muevas de Animanía. Y Animanía está empezando, pero empezando con todo. Entonces Nicolino, la lombriz ecologista, entre los personajes que vamos a tener aquí. También vamos a tener animales de película, pero este es un momento muy interesante. Donde el profesor Mandenfruten nos va a enseñar sobre un animal nacional. Estamos hablando de un país, Italia. ¿Ya está? ¿Lo dije? ¿Nadie saltó? Perfecto. Italia. ¿Cuál es el animal nacional de Italia? ¿Ustedes lo saben? Yo voy a hacerlo con mi arte globológico. Voy a hacer un truco de globología y ustedes van a adivinar cuál es ese animal. ¿Están preparados? ¡Sí! Les juro que había hecho un lobo. Había hecho un lobo. Pero... No, no. Acaba de ser una catástrofe. Nunca en mis años de globólogo me sucedió esto. Voy ya al Santoyani. No puede ser esto. Estoy en shock. Bienvenidos a Animales en la Historia. Soy el profesor Mandenfruten. Y hoy vamos a hablar del lobo, animal nacional de Italia. Italia adoptó al lobo como su animal nacional. Estos se encuentran en peligro de extinción en ese territorio. Por eso, se los protege de los cazadores furtivos. Otro nombre conocido para el lobo italiano es el del lobo de los apeninos. A menudo son de color marrón grisáceo, aunque se pueden encontrar más oscuros. La característica principal de esta especie es su facilidad para la adaptación. Pueden vivir en un montón de hábitats diferentes y eso es lo que los italianos quieren reflejar con su símbolo animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La relación de Italia con los lobos existe desde la antigüedad. Según la mitología, Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. De pequeños, sobrevivieron al ser amamantados por una loba llamada Luperca. Amigos, esta fue nuestra reseña del lobo, animal nacional de Italia. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en una nueva emisión de Animales en la Historia. Yeso, no tenés que tener tanto miedo. Vos tenés que entender que cuando explota un globo no pasa nada. Vos solamente tenés que seguir siendo perro como seguís siendo perro. Sabés que me estás haciendo acordar mucho a una película que vi hace no mucho tiempo y es sobre un perro grandanés miedoso. ¿Sabés cuál es? ¿Sabés de qué estamos hablando? ¿Saben ustedes de qué película estamos hablando? A ver, Yeso. Ahí está. Muy bien. En un animal de película que vamos a ver hoy, estamos hablando de un perro grandanés. ¿Ya saben cuál es? Estamos hablando de un perro grandanés miedoso. ¿Ya saben cuál es entonces? ¿No? Ya saben, es un perro grandanés que resuelve misterios. Bueno, está bien chicos. Scooby-Doo, ¿quieren que les traiga un cartel que diga Scooby-Doo la próxima? Muy bien. Animales de película Scooby-Doo. Scooby-Doo llegó a los cines en el año 2002 y luego de esta primera versión aparecieron otras dos más en los años 2004 y 2009. Scooby-Doo. ¡Suscríbete! Sust daran. ¡Gracias! Estas películas están basadas en la serie de dibujos animados con el mismo nombre creada por Hanna Barbera en 1969. Scooby-Doo es un perro grandanés. Este animal, también conocido como el dogo alemán, es originario de Alemania y Dinamarca. Recibe el apodo de El Gigante. Dado su gran tamaño y porte, llega a pesar hasta unos 60 kilos y llegan casi a un metro de altura sobre sus cuatro patas. En la antigüedad eran muy apreciados por su fortaleza y su valentía, por ser muy buenos cazadores, atrapando presas como jabalíes, lobos y hasta osos. Es un perro fuerte, grande y elegante. Es una raza noble y cariñosa. Los machos son más cuadrados que las hembras, pero estas son un poco más largas que los machos. Su pelaje es bastante corto y brillante. Suelen tener una combinación de colores. Es bastante confiado y amigable con los niños, no así con los extraños. Con estos perros, es necesario empezar el entrenamiento a una edad bastante temprana, enseñándole a sociabilizar con las personas, ya que un animal de semejante tamaño podría derribar a cualquiera de un salto. El grandanés puede tener una vida de entre 7 y 10 años de edad. Nos vemos en un nuevo episodio de Animales de Película. Ahí veíamos a Scooby-Doo en Animales de Película. Lo difícil que sería hacer que un perro grandanés sea tan miedoso como este perro que vimos. Por eso es que está hecho totalmente en animación 3D. Una película muy interesante y los que vieron el dibujito, como por ejemplo yo lo pude haber visto en algún momento en mi infancia, recordamos con mucho cariño a este perro. Ahora sí, estoy aquí preparado porque está picando un animal hace un rato, pero no está mordiendo el anzuelo. Encarné con panqueques de manzana y el animal que tenemos... No, un momento, un momento, porque esto es pesca con devolución, pero... No, quiere... No, no, qué hermosura, qué hermosura, saqué un pez pincel. No, foto, foto, espera. Muy bien, la foto que tenemos, ahí está. Vemos que este pescado posee una gran variedad de colores que muchas veces sirve para camuflarse, por ejemplo, en un boticheli. Si alguien se lo quiere comer, este pescado puede introducirse, él con su cardumen, y parecer que nadie... No, 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 no. No, no, no. Sigamos con animanía. No, ni en sueños iré a ver a ese engreído. Siempre se ha creído mejor que yo, solo por el hecho de que es más veloz. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Que ni cuente conmigo. ¡Ven con nosotros al hipódromo! ¡Ya iremos a alentar a Tony! Vamos, la pasaremos super. Ya basta. Y no me sigan más. Es mi última palabra. No iré al hipódromo a ver cómo corre ese engreído de Tony. Prefiero hacer otra cosa más divertida. Mucho más divertida. Y yo solo. Rafael, el hipódromo será divertido. Tony nos consiguió entradas VIP. ¡Ay, qué pesados! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos! ¡No seas así! ¡No seas burro! ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Ya basta. No molesten más. Les dije que tengo cosas más divertidas para hacer. Como cepillarme los dientes o pagar mis impuestos. Bueno, debemos irnos. Sí, se nos hace tarde. ¡Tú te lo pierdes! ¡Adiós! ¡Ay, qué aburrido estoy! ¿Por qué no fui al hipódromo? Ya déjate de ñoñerías. Eres grande. Está claro que el tamaño de tus cuernos no es proporcional al de tu cerebro. ¡Ya basta! Es que me diviertes. ¿Ah, sí? ¿Te diviertes? ¿Por qué mejor no te diviertes yendo al cine? ¿O jugando baloncesto, eh? Yo no estoy aquí para divertir a un asno como tú, ¿entiendes? No entiendo cómo no te avergüenzas de ti mismo. ¡Acabas de cumplir 38 años! ¿Acaso no tienes dignidad? Serás el asmerreír de la montaña. Sí. Acaba con eso, voy. ¡A golpearte! Me haces cosquillitas. Eh, prepárense porque en el próximo bloque tenemos un montón de cosas todavía. Pero Animanía llega al corte. Vamos a un corte comercial y enseguida estamos de vuelta. ¡Adiós! 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 Gracias.